El Consejo Electoral no haya aprobado las planillas a municipios, estas no son oficiales. Además, no pueden hacer campaña. Los que van a candidatos a presidente municipal, los regidores, los diputados locales, en este momento no pueden hacer campaña. Hay quienes ya están pegando calcas, ya hay evidencia de ello. Y entonces lo que deben ahorrarse son situaciones legales que podrían en un momento dado afectar sus campañas, afectar sus aspiraciones. Pero vamos a escuchar a la titular del IEPC Jalisco, la licenciada Gabriela Pano, consejera presidente del IEPC, quien nos comenta que el Consejo Electoral no ha aprobado las planillas a municipios. Vamos a escuchar. El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco son quienes aprueban esas planillas. Y a la fecha no ha habido sesión por parte de ellos en la que se haya hecho la aprobación, tanto la planilla de los diputados locales como para candidatos a municipios. Y bueno, es decir que todavía puede haber cambios porque ya presentaron incluso algunas planillas hasta los regidores. Mientras tanto no pase por el registro que me menciona, ¿todavía no son válidas? Aún mientras que el Consejo General no las apruebe, aún no hay nada cierto. Y bueno, también Gabriela Pano nos decía que obviamente no pueden estar haciendo campaña, que son 60 días antes de la elección. Después, déjeme decirle que cuando están en campaña tres días antes de la elección, hay tres días de veto total. Tenemos tres días en las que no podemos abordar ningún tema electoral de ninguna índole, de acuerdo a los lineamientos que marca el INE, que marca el IEPC. Ojalá y que los candidatos lean un poquito sobre las leyes que le rigen, porque ya han estado algunos denunciados en algunos procesos.